Y así va pasando, si hay carnitas y tenemos tacos, tenemos tortas, tenemos ricas y riciosas tortas, tenemos quesadillas, pásale, el amigo de la esperanza nos sigue invitando aquí al carnitas, Rodrigo, pásale, recuerden que si gusta sabor, tal y de que me solo carnitas, Rodrigo lo tiene. Pásale, si hay carnitas y tenemos rico pollo o frito, tenemos ricas, deliciosas, barbaco, tenemos pásale, si hay carnitas y tenemos tacos, tenemos tortas, tenemos quesadillas, ¿cuál es el de lo siguiente, pásale, mamá? Tenemos tacos, tenemos tortas, tenemos quesadillas, pásale. Ahí te la da la cocina. Ahí la ponemos al lado de la tortillera, güey, ahí te la cuesta. Tenemos carnitas, tenemos tacos, tortas, quesadillas, pásale. Recuerden que si no les gustan buenas, para la cocina, puede ser al asamble, le damos tortitas, salsa, chérez, guacamole. Por ese lado no lo puede ser. Gracias.